Nuestro viaje continúa por la Vía Verde del Litoral, una ruta que discurre por los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Gibraleón, desde donde comenzamos dicha ruta. Cruzando el puente sobre el río Diel, divisamos una bella panorámica de Gibraleón y de la Vía Verde que discurre a lo largo del cauce del río, un lugar ideal para practicar cualquier actividad al aire libre. Vía Verde del Litoral, una bella panorámica de Gibraleón y de la Vía Verde del Litoral,